¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos con un nuevo kire video del mundo de la acción de forma ordinaria, de forma vulgar, ¡totalmente grosera! ¡Claro que sí, chicos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos a ver con quién nos vamos esta vez! ¡Profesor Rosa! ¡Pelao Rodríguez! ¡A fuller, maleque, perreque! ¡Ponele like! ¡Rodríguez! ¡Rodríguo! ¡De escuela! ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Ah, se sabe! ¡El del pollo! ¿No? ¿El pollo? ¡Este era una vez! ¡Una vez! En el curso, la profesora entregando las notas, así, a todos los cabros, entregándole las notas, y a todos los guan, entregándole notas más o menos buenas, po, guan. A un 7, un 6, a Jaime, un un 5, 5, buenas notas. Cada vez bajando más la guan, eh. Hasta aquí, va al último puesto, y a Claudito, guan, de nuevo te sacaste un 1, guan. De nuevo te sacaste un 1, vos sois, vos sois el más flojo aquí del curso. ¡Flojo, sí, sí, tú, mares! ¿Te digo algo, Claudito? ¡Vos no vay a pasar! ¡Vos no vay a pasar! ¡Con estas, con, con estas notas, vos, vos no vay a pasar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está más negro que pololo, Claudito, weón! ¡Te sentinamos! ¡Porque! Y, y la noto que está, ¡Auncúrga, weón! ¡Sí, bueno! ¡Sí, bueno! ¡Vos no vay a pasar! ¡¿Cómo estás? Y el cabro chico, ¡Puota! ¡Siete años! ¡El cabro urgío, urgío, urgío! ¡Se fue para la casa! ¡Terrible cagado de onda! ¡Claudito! ¡Pobrecito! ¡Dijo! ¡Puta! ¡Vean a echarle el colegio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le ponen un eco, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un eco indelay! ¡Voy a pitear! ¡Voy a pitear! ¡Voy a pitear el primero de nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está medio atrasado! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Voy a siete años! ¡Puta! ¡Me vas a pitear el segundo año! ¡Súper urgío! ¡Claudito, siete años! Entonces... pasa ese día y al otro día todos los cabros en la sala de clase ¡Todo! Y llega Claudito atrasado y llega con un pollo en la cabeza ¡Un pollo en la cabeza! ¡Y todos lo miran así! ¡Con un pollo cruo en la cabeza! ¡Un pollo cruo! ¡Un pollo cruo en la cabeza, weón! ¿Qué está pasando acá, weón? ¡Un pollo en la cabeza! Y la profesora jefe que la había arretado el día anterior le dice ¡Oye! ¡Audite! ¿Qué significa esto? ¿Por qué venís con un pollo en la cabeza? ¡No, profesora! ¿Sabes lo que pasa? Es que ayer en la noche ahí en la casa mi pieza está al lado de la pieza de mi hermana y en la noche escuché que mi hermana que estaba con el pololo le dijo ¿Por qué no te ponís un pollo en la cabeza? ¡Para que pase! ¡Para que pase! ¡No! 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 No voy a rellenar ni una huevada aquí hermana que me regué ¡Pucha de ultra mega general! ¡Fabonemos su like! ¡Suscríbete! ¡Si no eres niño de cristal! Y este sin censura te gustan ¡Pasa por los videos anteriores! ¡Claro que sí! ¿No serais como el huevon cochino del pollo en la cabeza? ¡BAM! ¡Besitos! ¡Vaya bye to bye! ¡No! ¡Él lo era el cochino! ¡Él era la hermana! ¡La hermana! ¡La perjura de mierda que estaba diciendo! ¡Nos vemos! ¡Bye to bye gente linda! ¡Adiós!